Este viernes continuó la verificación en la Municipalidad de Ciudad del Este. El trabajo es encabezado por el fiscal Luis Piñanes. Los documentos pertenecen al Departamento de Contrataciones de la Comuna Esteña. Los trabajos comenzaron el jueves con siete allanamientos ejecutados en simultáneos en la capital del país y Ciudad del Este, en el marco de la investigación contra la familia Zacarías Irún. La mayor celeridad a todo esto es por el volumen de documentaciones que nosotros manejamos. El trabajo terminó, o sea que tuvo una pausa ayer hasta las 20 horas prácticamente estuvieron. Hoy continúan revisando las documentaciones que ellos creen conveniente que les va a servir a su investigación y la cual están llevando a cabo. Están verificando, como ya saben, los documentos relacionados a las licitaciones, contrataciones directas y concursos de ofertas que ha realizado la Municipalidad en los años 2014, 15, 16, en este momento. Lo que corresponde al 2017, como saben, están todos en el Tribunal de Cuentas. Ayer el fiscal ya explicó eso. Y lo del 2018, que una vez terminados esos tres años, van a continuar con el 2018. Entonces, ahora están abocados de lleno para poder verificar todas las documentaciones que ellos creen conveniente y que están dentro del pedido de allanamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!